El agrado de estar aquí en Rusia, en relación rusa, y fundamentalmente en una ciudad tan histórica como San Pesiburgo, para participar en una reunión del G20 en un momento mundial grave, particularmente no solamente porque la crisis económica desatada por la caída de Lehman Brothers en el 2008 no cesa, sino que se reproduce y sobre todo en Europa tiene consecuencias muy feas, sino que además estamos también en una situación un tanto complicada, grave, de gravedad institucional, global, como es el tema de Siria y la seguridad en el Medio Oriente y en realidad en el mundo. Así que bueno, creo que es un G20 muy especial, vamos a hablar de crecimiento, de empleo, vamos a hablar de deuda también, es un tema que vamos a plantear nosotros, que creo que está planteado también en el documento, pero que vamos a plantearlo como un severo condicionante de crecimiento de la economía global y la necesidad de hacer mucho hincapié en el empleo, en la generación de empleo, en la producción y en la inversión, que son los únicos elementos que van a sacar adelante la economía global. Así que bueno, les agradezco la presencia de todos ustedes aquí, tempranito por la mañana, aunque no estén temprano, aquí son... Claro, lo que pasa es que yo siempre, mirá, yo siempre conservo la hora argentina, jamás, vos sabés que es una costumbre mía, cuando voy de viaje a todo el mundo normalmente cambia su reloj y adecua su reloj, su horario al lugar del que está. Bueno, como mi cabeza está y siempre está en la Argentina y mis horarios están en la Argentina y mi vida está en la Argentina, yo siempre en mi muñeca llevo la hora de mi país porque necesito saber qué está pasando, qué están haciendo, y bueno, nada. Así que acá son las doce y media, una. No, no, más tarde, más tarde. Tres y media de la tarde, y en Argentina serían entonces ahora ocho y media. Bueno, ocho y media, un saludo para todos los argentinos que nos están viendo en directo y bueno, y la verdad que estamos muy contentos de estar aquí en Rusia. Tenemos importantes bilaterales, sí, tenemos importantísimas. Bueno, con el presidente Xi Jinping de la República Popular de China, con el cual vamos a firmar inclusive tres memorándum de entendimiento, con el presidente de la Federación Rusa y anfitrión de la reunión del G20, Vladimir Putin, con el primer ministro de la República de la India, con el primer ministro del Japón, que nos ha solicitado una audiencia, una entrevista. También nos ha solicitado una audiencia el titular de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio. Y también creo que tenemos una reunión con Sudáfrica, acá me apuntan también, con el presidente de Sudáfrica. O sea, prácticamente con todos los BRICS, salvo Dilma, con la cual seguramente voy a hablar sin necesidad de hacer ninguna bilateral, con todos los BRICS, realmente, bueno, unas reuniones muy importantes. Acuerdos muy importantes que vamos a firmar con China, país, país, y que creo que van a contribuir, bueno, a inversiones en el país. Ustedes saben que hace pocos días se ha celebrado la adjudicación del contrato de las represas a un consorcio de firmas argentinas y de firmas chinas muy importantes, que va a ser la obra hidroeléctrica más grande de la Argentina después de Yacireta. Pero a diferencia de Yacireta, esta es enteramente nacional. Así que, bueno, con este y otros temas, inversiones que vamos a hablar también con el presidente ruso, con el presidente chino, también con el presidente de la India, seguramente con el presidente del Japón, que empresas japonesas van a hacer importantes anuncios más adelante y le corresponde hacerlos a ellos. Pero, bueno, vamos a hablar de todas estas cosas, sin intercambiar opiniones de cómo vemos la economía del mundo y cuáles son las propuestas y las soluciones que, bueno, que queremos dar. ¿Y el tema de los fondos buitres también se va a hablar? Bueno, nosotros vamos a tratar el tema de los fondos buitres, pese a que hubo una negativa, aparentemente, por parte de Estados Unidos, a que se mencionaran específicamente en el documento final. Pero lo vamos a plantear porque no es un problema que nos aqueje solamente a nosotros. Mirá, recién venía leyendo en el avión un artículo publicado en un diario de ayer sobre la situación en Grecia, donde el gobierno autorizó a vender alimentos vencidos, ¿se entiende? Quesos, yogures, leche, no sé, alimentos vencidos para abarcar costos, donde informan que más de un millón de empleados públicos, hace casi un año que no cobran el sueldo, pero igual van a trabajar, porque tienen temor a perder el empleo. ¿Se entendió lo que dije, no? Hace casi un año que no cobran el sueldo y van a trabajar igual por temor a perder el empleo y se ha autorizado la venta de alimentos vencidos para abaratar los costos. Realmente, estas cosas son las que creo que tenemos que debatir y también los fondos buitres, que son los que se aprovechan precisamente de los países próximos a defaultear o a caer en deuda, como nos pasó a nosotros, les pasó a los griegos, les pasó fundamentalmente también a los españoles de otro modo, a Portugal, pero en España los fondos hicieron un trabajo muy, muy, muy similar al de la Argentina, sabiendo un país que no iba a poder pagar su deuda que le iba a defaultear, lo compraron a bonos basura, a precios basura, bonos basura, y luego pretenden obtener la totalidad y así Grecia va por su tercer pedido de reestructuración de deuda con importantes quitas y todavía no puede pagar. Y nosotros, que hicimos quitas que comprenden al 93% y que venimos pagando desde el año 2005, nos castigan. Así que, bueno, las cosas las vamos a plantear porque las tenemos que plantear, no solamente por nosotros, los argentinos, sino por el resto del mundo. Del mismo modo que también creo que va a sobrevolar sobre este G20, indudablemente, la crisis de Siria, ¿no? Y los pedidos que se han hecho de distintas partes del mundo, nosotros como miembros del Consejo de Seguridad, el propio Papa, nadie, absolutamente nadie quiere la guerra y no creemos que a las muertes se las solucione con más muertes. La verdad que nos parece una incoherencia y una inconsistencia total. Así que, bueno, yo creo que de estas cosas tenemos que hablar, tenemos que charlar en términos civilizados, sin posiciones ideologizadas, porque la muerte no tiene ideología, los seres humanos mueren cualquiera sea su pensamiento, su religión, su credo, producto de guerras injustas, guerras que tienen que ver con cuestiones de poder. Y, bueno, me parece que estas son las cosas que también tenemos que tratar con los líderes. Muchas gracias a todos y buenos días.